hola hermanos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender a pronunciar el salve regina en latín antes de empezar con el vídeo les cuento que les dejo abajo la lista de reproducción de todas las oraciones que hay en el canal en latín también les pido por favor que pongan me gusta que compartan este vídeo que comenten que oraciones quieren que hagamos y también que se suscriban ahora sí empecemos con el vídeo empezaremos diciendo palabra por palabra salve regina mater misericordia vita dulce de ed espes nuestra salve ad te clamamos exules fili e e ad te suspiramos yementes et flentes in ac lacrimarum lacrimarum vale ella ergo advocata nostra hilos tuos misericordia oculos oculos ad ad nos nos converte et yesum benedictum fructum ventris tui nos yesum nobis post post oc exilium ostende o o clemens o pia o dulcis virgo virgo maria salve regina mater misericordia vita dulcedo ed espes nostra salve ad te clamamos exules filieve ad te suspiramos llementes et flentes in ac lacrimarum vale ella ergo advocata nostra y los tuos misericordia soculos ad nos converte et iesum benedictum fructum ventris tui nobis post o clemens o pia o dulcis virgo maria esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado no olviden de comentar de poner me gusta de compartirlo con sus amigos y también de suscribirse también les dejo abajo el link por si quieren donar esto ha sido todo por hoy saludos y bendiciones órdenes órdenes monásticas formado por monjes o monjas quienes viven y trabajan en el monasterio y recitan un oficio común oficio divino o liturgia de las horas su vida se conoce como vida contemplativa 2 canónigos regulares y 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